¡Suscríbete al canal! Este es un pijama, realmente. Bueno, un dandy, el dandy del desaliño, ¿no? Sí, un dandy, pero que se mueve... Se puede sobresalir por abajo. Claro, un dandy que es dandy por abajo. No, si lo has dicho tú, ¿para qué voy a repetirlo? Es que a tú traes siempre una impecabilidad en tus looks. Me encantan las pajaritas, las corbas. Para ti es nochevieja todos los días. Todos los días, y así lo vivo. Soy como Paris Hilton, todos los días son nochevieja para mí. Es espectacular. Gracias, mocate. Bueno, estás casi, 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 te diría, a la altura de grandes estrellas como la que traes hoy. Bueno, y traigo un estrellón que lleva mucho tiempo petándolo bastante fuerte y que estuvo en los Oscars y fue uno de los momentos que además más memes pudo suministrar. Sí. Su actuación, quiero decir. Sí. Actuó, lo petó y vino aquí. Es Eminem. ¿Qué pasa? Em. Slim Shady. Slim Shady. ¿Cómo he dicho? Slim Shady. Marshall Mathers. Marshall Mathers. Slim Shady. Eso es, así te llamábamos. Slim Shady y Marshall Mathers. Bueno, Marshall Mathers es mi nombre. Ajá. Slim Shady es como otro de mi... Un AKJ. Artista, claro. Sí. Pero si os fijáis, en los dos casos empiezo... Bájame lo que es que... Hoy me pone la cabeza loca, ¿sabes? Porque es que son muchas palabras las que suelto por el boquino. Habla rápido, ¿eh? Y me se pone la cabeza loca porque estoy escuchando lo que digo y hablando. ¿Sabes lo que te digo? Bueno. En los dos casos empieza con la misma letra. Slim Shady. Marshall Mathers. ¿Te das cuenta? Al revés, ¿no? Slim Shady. No, lo que quiero decir... Pablo, a ver. Voy a ver un poco más lento, si quieres. O sea, SSM. Claro. Como los personajes buenos. De los TVOs. A ver, a ver. Peter Parker. Ah, Pepe. Louis Lane. Bruce Banner. Bruce Banner. Bebe. Clark Kent. Clark Kent. Marilo Montero. Marilo Montero. Me ha gustado la broma que me he preparado, que soy Emine. Es muy bonita. Ríos, ¿eh? Por favor. Vetejelo, hombre, vetejelo. Claro, Emine, es que tienes que entender que para nosotros es raro verte como sin gorra, sin capucha. Siempre ha sido muy como... Siempre has tenido una cosa como muy dark, ¿no? Muy shady, así como... Sí, es que le pasa. En la vida he tenido muchos pitostes. Hombre, es que tienes muy mal hablar. Sí. Se conoce que dicen mucha palabrota. Sí, jolines. Muchísimos jolines. De hecho, los tienen que censurar. Caspita. Ese tipo de cosas las suelto sin parar. Y luego me ponen explicit lyrics. Explicit lyrics. Claro. En la pegatínica esta que ponen los discos de rap, ¿sabéis lo que os digo? Sí. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Parental advisory. Advisory. ¿Qué esto? ¿Sabes quién lo puso? ¿Quién lo puso? La mujer de Al Gore. Anda. La tía puta. Como la llamamos en el mundo del hip-hop. Ajá. Aquí es para entrar. Al principio. O sea, que es la Rocío Monasterio de allí. Que puso el pin para entrar. Sí, puso el pin para... Exacto. Oye, ¿quién le ha dicho eso? Lo he dicho yo. Cuando no te esbo de mujer, viene de aquí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Esa es la pieza de Eminem. Vale, espera que me entre. Tú eres mujer, bocate, y esos muchachos son varones. Bueno, están en ello. Está por bien. Bueno, que a lo mejor os habéis desarrollado ya. Un poco angelitos. Un poco querubines. ¿Tenéis los huevos negros, como decimos en el hip-hop? No. Somos como unas salchichas en vez de echas a sartén al microondas. Ese es el concepto. No os he hecho gracia eso y no lo reís y no lo aplaudís, aplaudanlo. Es una broma muy graciosa. Es mucho chico que está ahí en el extremo de la derecha de la mesa. Llevo un jet lag en la hostia, perdonadme si no metí. Tienes de Detroit. El caso es que esta pegatina, y ya termino con esta historia, que es historia del hip-hop, al principio la pusieron como para joder, pero luego resulta que nos daba más ventas en los discos. Claro, molaba tenerla. Molaba tener la pegatina. Entonces teníamos que meter una serie de tacos ahí. Pues yo qué sé. A veces ni quieres soltar ninguna palabra, pero la tienes que meter porque tienes que hacer el cupo para que te pusieran la pegatina. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas? ¿El número? Vamos a ver. Hijo puta, tienes que decir media docena. Ajá. Es que eso va en el convenio. Hijo, yo no me acuerdo. Va en el convenio. Putas, muchísimas, tienes que decir. Putas son un montón. Nigar. 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 Que eso de nigar no se lo digáis a un nigar de verdad que os mide el lomo. Se ponen en esto. Entre ellos se lo dicen, pero si como tú se lo digas. No se vale. Siendo un cásico. Un blanquito. No, que te esclavan una hostia. Un blanquito. Pablo. Tienes Pablo. Levanta la mano. No importa. Le han levantado los dos. Ves que no se senta. Ves, es que joder. A mí ellos son... Mira, a mí una hostia de un nigar a mí me hace daño, porque yo soy muy cásico. A ti te desmonta como un clip a móvil. O sea, te da una hostia de un nigar y... Te deja como un mueble de... ¡Ay, voy a decir una expresión que me encanta! ¿Qué? No hay orquesta que toque la canción que estás bailando. ¡Ay, qué gracioso! Gracias, perdonad. Es que me gustan muchísimo las metáforas, porque soy rapero. Claro. ¿Te parece si vemos un poco el vídeo de Love Yourself? ¿Cuándo? Pues el de los Oscar. Vale. Lo que pasa es que verme me creo que es otra persona y me ataco a mí mismo. Gracias por avisarme. Que ves un blanquito ahí. Vamos a poner un trocito. ¿Vale? Llevaba una gorrilla que me compré en el mercadillo de... Hay un mercadillo en Los Ángeles los martes por la mañana. Ajá. Me compré la gorrilla y yo creo que me está un poco apretada. Ya. Me dijo el Gypsy y le llévatela a... ¿Pero tú veías bien? ¿Veías bien con esa gorra? Sí, es que... A Billy Ellis sí, porque Billy Ellis es como lo que te ponen para saber dónde está la puerta de emergencia. Como tiene ese pelo que tiene, que es fosforito, es como un gusiluz emo. Es un gusiluz de bajón, pero, hostia, cuidado. Pero... Y luego vi a Scorsese que tiene unas cejas impresionantes que echó una morcholá. ¿Cómo? Se quedó... Se quedó... Bueno, no sé si tenéis la imagen. Se quedó moñeco un ratito, sí. Se quedó moñeco, pero las cejas son como... Él puede ver en la oscuridad porque con esas cejas, ¿sabes cómo los rastrean en los espacios y... Como cucaracha. Como una cucaracha. Sorienta. Sí, sí, como una cucaracha. Le llegan ondas. Le llegan ondas. Míralo cómo se quedó. Mira. Se quedó moñeco, sí. No conseguiste... Pero no es que esté parpadeando mucho rato. Es que se quedó ahí que... Joder, pues eso, que dio una morcholá. Oye, ¿y qué tal te sentaron las caras de Billy Ellis? Porque, claro, no es que pusiera una cara de mucha emoción. Bueno, esa es la cara de alegría de Billy Ellis. Esa es la cara de entusiasmo de Billy Ellis. Ya, ya, ya. ¿Vale? El de al lado es el manico. Sí. Sí. Y luego hay una señora... Yo estoy describiendo literalmente lo que se ve. Tal cual, ¿no? Tal cual que se veía. Y hay una señora con el pelo. Ese pelo se lo hizo en el 78, este cardao. Y ahí aguanta. Y aguanta. Y ahí tira. Y luego más gentecilla del cine, que ahí se montan... Bueno, es que es la fiesta, es nuestra fiesta del cine. ¿Vosotros tenéis fiesta del cine también? Bueno. Es una barbacoa que acaba mal. Vale, hagámoslo en Goya. Pero... Sí. ¿Quieres que te rime Goya con algo? No, no, déjame ya, Emine. Vale, que yo rima 10, ¿eh? Que yo me he curtido en la batalla de gallos. Que ahí te pone de hoja perejil. Claro, tú como hip-hopero, ¿qué opinas del trap? Toda esta... No sé si conoces la cultura, pues no sé. ¿Cómo no la voy a conocer? ¡Gade! Me cago en la leche jodida. No sé. Me han llamado a Emine y me vas a explicar lo que es el trap, coño. Pues hostia, claro que lo sé. El trap, para vuestra información, Nortitos. Nació en el sur de Estados Unidos. Es la aportación del Dirty South al hip-hop. Anda. El trap. ¿De acuerdo? Sí. Ajá. Me está dando una gana de coger y enfocaron las cabezas así a los dos. No sé por qué, me ha venido a la mente. Digo, cojo a ese... Aparece eso y le escupo la cabeza así. Es que ahora mismo te sientes como un niga viendo a un blanquito. No, es que me está subiendo una cosa que me tomé en el 2001. Se está repitiendo. Es una droga que sube a los 20 años. La cosa que, claro, te la tienes que tomar con tiempo. Y tienes que planificar a largo plazo el pedo. Son 20 años. 20 años después, te pilla... Y me está subiendo y digo... Me pilla haciendo el trimestre. Claro, te pilla haciendo el IVA y... Cuida, cuida. Pero bueno, que no lo voy a hacer porque... Porque también hay mucha... Me da pereza levantar mi cucarón la cabeza. Hombre, porque ya eres otra persona, ya eres padre, tienes tres chiquillos. Tengo chiquillos, ¿eh? Tienes tres. Tres niñas. ¿Cómo se llaman? Bueno, espérate. Espérate que te diga... Sí. Kim, Kimberly. Las tienes ahí a apuntar con el reloj. ¿Te lo busco? ¿Quieres que te lo busquen? O estás mirándola ahora, ves cuando se acaba esto. Las dos cosillas. Las dos cosillas. Mírame... ¿Te busco cómo se llaman tus hijas? Mira, hay una que se llama Hailey J. Scott. Sí. Es influente. Hailey, claro. Es influente, sí. ¿Cómo se llama? Mira, lo está buscando Pablo en Google. O sea, que dale un rato. Hailey J. Y está Alaina. Ah, hubo una que el nombre lo pusimos en una tormenta de ideas con mis colegas. Ah, mira, está aquí. A ver si adivinéis cuáles. Puede ser Hailey J. de Scott. Y está Whitney. Whitney Scott Mathers. Y Alaina Mathers. Bueno, pero es que estoy diciendo los apellidos también, madre. Que sois totísimos de verdad, eh. Y hijas. Ah, eso es otra cosa. Soy hijas. No, hijas es eso, justo. Y hago hijo, ¿no? Estás concentradísimos. Es que me había distraído. Estaba imaginándome cómo me reventaba a Eminem, la verdad. Oye, te voy a decir una cosa. O sea, de hecho, Hailey es influencer, pero no tiene ninguna foto tuya en su Instagram. ¿Cómo te sientas? Es influencer, pero la habitación no se la recoge la tía. Lo tiene toda manga por hombro. Menuda leonera. Oye, que se ha echado un novio con patillas, tú. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú no? Mira, por la imagen de la cabeza. A ver que me hagan las patillas que ha colgado. Ahí, no hableis todos a la vez. Me hableis la cabeza loca, hostia. Mira, mira con quién está. ¿Ese es el noviette? Está con ese noviette. Lo va a traer en Nochebuena. ¿Pero quién es el noviette? ¿El del pelo largo? ¿Ese es el noviette? No, el del pelo largo es tu hija. ¿Ese es el novio? ¿Mi hija es la del pelo largo? Sí. Hostia, no me quitéis la foto, joder. Mira, este guarro, mira, este guarro. Mira, mira, mira. ¿Ahora se lo ha arrimao? Este muchacho. Oye, que muy lamen, eh. No le cojas la mano. No le cojas la mano que te doy una hostia virtual. Es una foto. Es una foto. Sí, es que te está dando muy fuerte. ¿No me están viendo? ¿Me están viendo o no? Sí, 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 sí. Es que no encuentro más fotos de él, eh. Es que yo me tomo también una movida, pero hace cinco minutos. No dejes eso, eh. Es que está pensando él ya en la herencia. Mira, como que mira qué cara pone de pensar en la herencia. Sí, es verdad, eh. Mira, tiene dos novios. Ahora, la foto, qué colores, eh, qué bonita. ¿Cómo te llevas con las niñas? Y qué punto de fuga. Está muy bien hecha la foto, eh. ¿Cómo te llevas con tus niñas? Porque tú eres bastante polémico. Tú te has metido con Billion C, con Michael Jackson en tus canciones, con Britney. ¿Y con Britney? Con Britney me metí en el 2000, en el 2000. Pero con Lana del Rey. Es que no dejas de tener con cabeza. No, no, no. ¿Quién viene a tu cumpleaños luego? Es que claro, si te metes con todo el Star System. En tu cumpleaños, por ejemplo, tu último cumpleaños, ¿quién vino? ¿Tú has visto la película Familia de Paco León de Aranoa? Sí. Paco León de Aranoa, que la... Es un peliculón, por cierto. Familia. Pues yo lo mismo. Yo para mi cumpleaños alquilo gente. Ajá. Eso te vas, eh, hay una página que... Tranquilas, amigos, dependiendo un poco de lo que te quieras gastar, pues te da un poco el pelaje, va cambiando. Pero tienes como packs. Claro, tienes packs. Por ejemplo, si quieres... Y depende también de lo que quieras celebrar, ¿eh? Ya. Y... Y entonces los cojo así, un poco al Yuyu. Y todo y para allí. ¿Quieres decirle algo a tu hija? Que le estamos enviando un audio. ¿Quieres mandarle un audio a tu hija? Por Instagram. Y recógete la habitación que la dejas manga por hombro, ¿eh? Y déjate de fotillas. Y el noviete ese no me gusta nada, ¿eh? Soy tu padre. Te mando. ¿Cómo es? Dale a enviar. ¿Vuelta? Ahí, yo, Juan. Enviado. Perfecto. Le he tenido que explicar a Pablo Ibaruru cómo se manda un audio de Instagram. ¡Moda foto! Porque está en todo lo moderno. Y ahora, mientras intenta salir de esa pantalla durante horas, te voy a hacer otra pregunta, Eminem. Porque hay una pequeña polémica con Mariah Carey. Porque sugeristele una canción que a lo mejor había habido temita con ella. Y claro, su marido igual, pues le sentó regular. Mariah, cuando dice All I want for Christmas is you, se refiere a ti, Eminem. Claro. Pero es que... O sea, ¿puedo hablar de una forma explícita? ¿O tengo que estar andando, o sea, con metáforas y...? Hombre, no has hecho muchos rodeos hasta ahora, ¿eh? Pero dale, dale. Me lo fui a los dos. ¡Oh, oh, oh! Perdonadme. Perdonadme. Soy Eminem. Vuelvo a recordar que soy rapero. Este es el lenguaje que yo utilizo, ¿vale? A Mariah Carey y a su marido, a los dos. ¡Ven, ven! Ya lo que te digo. Una tarde normal, de las mías normales. No te creas que luego fue un día distinto a otros. Un día normal hice eso. Llegué a casa y los seduje a los dos. Con mi verborrea. Con tu verborrea. Claro, rápido. ¿Qué le dististe? Y luego estuvimos un ratillo hablando. No te creas que fue de irme rápido. ¿Ah, no? No, no. Luego una charla. Estuvimos hablando del libro albedrío. De cosas muy interesantes. En serio, ¿eh? De cosas... O sea, que luego... Si casi estuvo mejor la charla que... Que la... Mariah Carey, luego es una mujer muy fría. Y el marido sí que es más pícaro, ¿ves? El marido es más pícaro. Es goloso, ¿eh? Es goloso. Es goloso. Pero bueno, que tampoco es una cosa que me llene de orgullo. Lo cuento por hablar de algo. Bueno, tú has sacado el tema, Morgan. Pero sí que luego estas cosas las cuento en las canciones. Claro. Y luego se monta el pitoste, el beef. Claro, efectivamente. El beef. ¿Vale? Correcto. Bueno, antes de que montes más beef, te vamos a despedir. Y, Eminem, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con tu apretadísima agenda para venir aquí con nosotros. Gracias, Eminem. Gracias, Joaquín Reyes. Tienes apretadísima agenda también, ¿no? Sí, porque tengo una charla de arte conceptual. Oh. Esta tarde. ¡Wow! Arte conceptual. El Conte Duque de Madrid, ¿eh? El Conte Duque, con Jaime Ballaure, que es un artista buenísimo. ¿Y mañana también? Los dos días, porque es que un día se nos quedaba corto para hablar de esa movilidad. Ay, más quisiera, Eminem, que estar con Ballaure en el Conte Duque. Muchas gracias, Joaquín Reyes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!